En Agua Prieta Sonora Y no saben que Contento estoy Me siento Porque se está inaugurando Esta Universidad Pública Ustedes saben Que son Más de 100 Universidades Públicas Que se están Construyendo Y están ya Funcionando en todo el país Sobre todo En los municipios, en los pueblos Más apartados Es educación superior Gratuita Porque La educación No es un privilegio Es un derecho Del pueblo Y me da gusto que Nos acompañe La gobernadora De Sonora Claudia Pavlovich Que les va a dirigir Unas breves Palabras Lo mismo el presidente Municipal De Agua Prieta Y La coordinadora Correctora De esta Universidad Entonces Le damos el micrófono A la gobernadora Muchas gracias presidente Solamente agradecer A nombre de los Sonorenses De los Agua Prietenses Esta enorme oportunidad De esta Universidad Benito Juárez Es un tema De justicia social Donde muchos jóvenes Tenían que acudir O salir de Agua Prieta Para ir a estudiar Su carrera universitaria Ahora lo podrán hacer aquí Siempre y cuando sea En Ciencias Sociales Eso es así maestra Licenciatura en Ciencias Sociales Hay cubo para 165 Alumnos En este momento Muchas gracias Presidente De nuevo Presidente Municipal Gracias de nuevo Por tomar en cuenta A Sonora Y les quedó muy bonita maestra Está precioso Este concepto ecológico Allá están los paneles solares Para darnos la luz Que tanto nos cuesta Aquí en Sonora Gracias de verdad Y gracias presidente Muchas gracias Señor presidente Estamos honrados Con su visita Y a la vez Tenemos la oportunidad De agradecerle Por este Gran proyecto Que tanto queremos Le tenemos Mucho cariño Desde el principio Y pues es un esquema Diferente Que va a ayudar A todos los jóvenes A superarse Y que además Va a tener Su beca Cada uno De ellos Gracias a los programas Que usted Ha implementado Así que bienvenido Agua Prieta Todo Agua Prieta Se lo agradece Y muchas gracias Por tomarnos en cuenta Y darnos la oportunidad De esta universidad Tan bonita Que quedó Desde el proyecto Hasta todo El programa De estudios Y toda La Este Pues la organización Que tiene Muchas gracias Buenas tardes Que aprendan A proponer Proyectos Que ayuden A mejorar La calidad De vida De todos Los ciudadanos Es un gusto Es un honor Recibirlo En esta A su casa Y sepan Los tres Los Y la tres Que esta es su casa Y siempre serán Bienvenidos Es un honor Para nosotros A nombre De todo el equipo De la VBJ A nivel De esta sede Y a nivel De todo México Les agradecemos Bueno Pues vamos a A proceder A inaugurar Un, dos, tres 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 Un, dos, tres